¡Más oportunidad de negocio! Claro que sí, nos asociamos y ponemos un negocio. Va que va, ya dijiste, va. Pero pues hablando de comida con sabor a mamá, ¿qué les parece si les enseño la nota que preparé de la comida más famosa de México? ¿Cuál es? La comida corrida. La comida corrida. De esa que te vas y no pagas. No, no. No. Cuando se trata de comer rico y rápido, no hay mejor opción que la comida corrida. Con sus frijolitos refritos, arroz primavera, una sopa de fideos para chuparse los dedos y para rematar, unos deliciosos tacos dorados. Para eso, mis comadres Gaby y Letty nos dirán cómo cocinar esta delicia. Hoy preparamos alambre. ¿Alambre? Chiles rellenos, croquetas de papa con atún y rellenas de queso Oaxaca, tacos dorados de pollo, de carne de res. ¡Guau! Comida corrida en excelencia. Y como dicen, a lo que nos truje, Chencha. ¿Qué vamos a preparar, Letty? Uno de tacos dorados. Tacos dorados. A ver, ¿cómo se hace? Dime el truco. No, no hay mucho truco, pero bueno. Nada más los rellenamos de pollo. ¿De pollito? Ahí yo le ayudo. Posteriormente, pues los envolvemos lo más apretaditos que se puedan para que cuando los estemos friendo no se nos salga el pollo. Los clientes no se hicieron esperar. Aunque mis comadres, aparte de cocinar delicioso, se distinguen por repartir la comida corrida a todos los negocios del lugar. Nos salió un pedido a domicilio. Ahorita Gaby y yo vamos a ir a repartir aquí la orden de comida corrida. Vamos a ver qué tan buenos repartidores somos. ¿Ya llegó la comida a domicilio? ¿Dónde es? Ahí está nuestro cliente. Tenemos los tacos doraditos, con su frijolito, la guarnición, el consomé, las tortillas, el agua de tuna. Aprovecho. A ver, es muy agradable. Con permiso. A ver, es muy agradable. Después de repartir la papa, llegó mi momento favorito. Gaby, ahora soy fan número uno de la comida corrida. Muchas gracias por enseñarnos a prepararla, la verdad, quedó deliciosa. El horario es de 8 a 12. Tenemos gran variedad de comida mexicana. Cuando gusten, aquí los esperamos. Ah, bueno, pues muchas gracias, comadre. Aprovechito. Esto es La Cocina Salvaje. Qué rico los tacos dorados, sí se me antojaron. Lástima que hoy no abren, pero nos vemos entre semana. El lunes, el lunes, mi Juanito. El lunes vamos con mi comadre a comer la comida corrida. Muy bien para la gafita. Juanito dice que es cuando comes y te vas corriendo, pero no, no, no. No, 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 no. La comida, usted la conoce perfectamente. Muy típica, ¿verdad? Cuando éramos... Comida casera y que te sirven rápido. Y baratita. Y baratita y sabe a mamá, exactamente, ¿no? Así es, gracias, mi Rami. ¡Estremo! 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 ¡Estremo!